seguimos caminando aquí el recorrido que está muy muy amigable dentro de este folleto de diversión para las familias de hoy podrá encontrar lugares novedosos por ejemplo como éste donde están todos estos zorros saltando aquí y bueno ya se acordará cuando hace fiestas ahí en su casa que llegan varios invitados bueno así se ve no aunque todo viene en este folleto todo lo que necesitan saber bien aquí en este folleto lo importante es caminar encontrar descubrir eso es lo padre de este museo recuerde que también se puede inscribir a los programas para que le llegue toda la información en español y usted puede saber qué nuevas exhibiciones hay y todo a este amigo pues le faltó comer un poquito más porque ya es un esqueletito no no Gracias por ver el video.